Bueno, muy feliz de estar aquí a pesar de la lluvia, vine acá porque me comprometí y aquí es mañana. Yo sé que me apoyaron mucho y por eso estoy aquí, para darles las gracias por todo el apoyo que me dieron durante el concurso. Y pues es bueno siempre dejar en alto, muy en alto el Ecuador. Y lo único que les puedo decir es que sigamos celebrando las fiestas ecuatorianas como buenos ecuatorianos a pesar de la lluvia. Y pues sigamos disfrutando. Gracias por todo. Un beso, gracias por todo el apoyo que me dieron y siempre los llevo en mi corazón. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Diana. Este es tu público. Este es tu gente que a través de las semanas telefónicas pudimos mantenerlo latente y viva casi hasta el final. Por un poquito más y llegamos a la señorita Diana Cano como madrina del evento del 12º Festival de la Canción Nacional Ecuatoriana en Cloton Point Park. Dianita, por favor, felicidades. Mi cámara, por favor, préndale, José. Está ahí a un ladito. También queremos hacerle la entrega de una placa recordatoria. Gracias.